¡Hola! Viloquillos, bienvenidos al canal de VGames, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y estamos jugando con Gale, ¿por qué diréis por qué juegas con Gale? Pues porque el otro día me salió el gadget de Gale, así que vamos a jugar con el gadget propulsor aéreo Gale, 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 Gale arroja una plataforma que impulsa hacia el aire tanto a los aliados como a los enemigos Tenemos tres municiones por partida, ¿vosotros? ¿Cómo le decís? Gale, 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 no sé cómo lo llamáis pero bueno, yo le digo Gale, que me gusta, así que venga, vamos a probarlo en modo supervivencia como ya sabéis, vamos por el nivel de recompensas 22, ¿vale? O sea, estamos aquí y vamos a llegar al nivel 22 El otro día abrí estas dos megacajas fuera de vídeo y fue donde me salió el gadget de Gale y el gadget de Poco que no me lo había salido Y de misiones solo tengo la de completado nivel en todos contra uno, que seguramente pues haga también otro vídeo con eso Así que venga, vamos a jugar con Gale en modo supervivencia con su super mega gadget a ver qué tal se nos da el super gadget de Gale Y si os gusta el vídeo dadle un super mega like enorme, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las notificaciones Y venga, vamos a darle, no me bailes No me bailes Me acaba de bailar y me acaba de matar La primera partida en modo supervivencia no es justa nunca Que por cierto, tenemos que subir a Gale a rango 20 Que estoy ya a rango 16 y le queda nada, nada, nada y menos para subir a rango 20 Y lo voy a subir super bien Y yo lo quiero subir de hecho a rango 25 Aunque bueno, a rango 25 a lo mejor nos estamos flipando un poco Pero bueno, no pasa nada El otro día, bueno, hoy He grabado un vídeo Y no lo había puesto la cámara Así que seguramente veréis el vídeo sin la cámara Habrá vídeos que sean con cámara y otros vídeos que sean sin cámara Porque como me olvido la cámara a veces Pues nada, pues sin cámara Vale, a ver, vamos por aquí No me la liéis, eh No me la liéis No me la liéis Mira a leones, eh Ay, 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 ay Adiós Me encanta Soy tan fan Soy muy fan de los propulsores de Gale Oh, ahí ha muerto alguien Uy, 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 uy Eso es muy risky lo que acabas de hacer Es muy riscoso Vale, por aquí hay alguien seguro Perfecto Vale, bien Ahí lo hemos matado Brawlers restantes Uf Uf Ha salido bien la jugada Perfecto Uy, 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 uy Es Survivor Vale, he sobrevivido Quedan cuatro Brawlers Uy, 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 uy No me ha gustado eso, eh Lo sabía, digo Es que me vengo donde el robot Eso no es buena idea No es buena idea Bueno, posición número cuatro No está mal No está mal No me voy a quejar No me voy a quejar Me podía haber ido mejor Pero bueno, la idea es probar el gadget de Gale Y la verdad es que está Me está gustando el gadget este de Gale Y ya me gustaba en sí Lo estuve probando el otro día Eh, cuando me salió Porque ya sabéis que me salió en una de las mega cajas Y la verdad es que está bastante divertido Lo que puedes trolear a los enemigos Y lo que puedes hacer tú Para salvarte Que eso está muy bien también Esas cosas Vosotros, mi loquillos, ya tenéis a Gale Porque yo Es que tuve mucha suerte Que me salió y me puse súper contento Y un mi loquillo me dijo Es que es el otro que te has puesto súper contento De verdad Y digo, sí, sí Me he puesto súper contento De que me salga Gale Vale, a ver Ve, vea Vale Vale No te esperabas que estuviera por ahí Obviamente sabías que estaba ahí No entiendo qué ha hecho Esa Bea está muy loquilla No sé qué ha hecho Vale, tenemos tres cajas aquí Que nadie está custodiando O a lo mejor sí que lo está custodiando alguien Y ahora nos la van a liar Vale, bueno, pues nada Pues Energy Pal Body gratuita Vale, perfecto Vámonos por aquí Aquí hay alguien, yo creo Ah, pues no hay nadie Perfecto Perfecto Uh, he matado a ese Y encima el robot se le va para Para el de este Es que me encanta Vale, vamos a poner una palanquita por aquí En el centro Por si alguien la quiere utilizar Pues que la utilice ¿Se pueden poner palancas aquí cerquita? ¿Puedo poner otra aquí? Oh, solo puedo poner una Oh, no lo sabía eso Perfecto Vale, sobrevive Survive Vamos a sobrevivir Vamos a nuestra palanquita Tenemos 12 Vale, la palanquita se va Hacia adelante O sea, que nos podemos ir A no sé dónde nos llegaríamos Pero Está aquí Fácil Esto ha sido fácil Primera posición con Gale Primer puesto 10 copitas Y venga A ver si lo subimos al rango 17 En este vídeo Espero que os estéis pasando súper bien En este vídeo Si os lo estáis pasando súper bien Dadle un súper Mega like enorme Suscribiros Y activad la campanita Y venga Brawl Vale, vale, vale Y Gale no para de decir cosas Del señor P Pero muy fuertemente ¡Madre mía! Gale 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 a tope de power Vale, le he dado Le he dado Le he dado Tú ven Ven a por mí Ven a por mí Casi me mata Bueno, y ese 8-bit Si hubiera sido un poco avispado Hubiera atacado así en recto Y Me fulminaba Y me reventaba Pero no pasa nada No pasa nada Vamos por aquí Vale, tengo 5 de energy Tengo una Piper Piper Y tengo cajicas Tengo cajicas ahí Vale Voy a coger las cajicas Que pueda Oh, qué buena esa Perfecto Vale, voy a poner una palanquita aquí Es que en verdad No quiero matar al robotillo yo Ah, qué bueno Venga, vamos a dar las vueltas Y matamos al robotillo A no ser que Piper Me venga aquí Ahora A matarme Yo creo que no Porque quedan 3 Y se están matando Entre ellos seguro Vale, venga 2 hits más O 3 3 Falta un poquito Venga, tenemos 11 Y se han matado Muy bien Eso me gusta Que os matéis entre vosotros ¿Dónde está Piper? ¿Está por ahí? No, no, no No, no, no ¿Dónde va? Se ha ido Me voy hacia la muerte Bien Perfecto Tengo 14 Por Dios No la liemos La hemos liado No pasa nada La hemos liado Pero bueno Algo nos ha servido Yo creo que sí Venga 8 copitas Estupendo 376 copitas Y venga Vamos a La siguiente partida Porque subiremos A rango 17 Dejadme en los comentarios Qué os parece El gadget de Gale Decidme Truquillos de Gale Y por cierto Viloquillos Os tengo que decir una cosa Muy interesante Que seguro que a algunos Os interesa El otro día Estaba viendo un vídeo De youtubers De Brawl Stars Porque yo veo Unos cuantos Veo a Wizak Veo a Álvaro Veo a Kaidos Veo un montón De habla hispana Y de habla inglesa Y vi Que Wizak Ay Vente por aquí Porque vamos a morir Vi que hacía un vídeo Reaccionando a los Funny Moments De El Brawl Stars Y me pareció súper gracioso Entonces había pensado Que a lo mejor Hago un vídeo Reaccionando yo también A los Funny Moments La verdad es que Me siento con ganas Ya de hacerlo Antes hace tiempo No Me voy Os dejo con todo ¿Habéis visto? Yo es en plan Yo mato al robotcillo Un poquito Y luego Os lo dejo a todos Para que muráis Entre terribles sufrimientos Y vengo Y recupero el robot Flipante Perfecto Tenemos 8 de Energy Y ahí Por ahí A la izquierda Había un Bo Así que Mucho cuidadito Con ese Bo Venga Que te acerco al robotcillo Ahí está Atácale Madre mía Venga Me voy a quedar Con Bo Y con Y con el robot Boncillo Oh Me he quedado sin la Energy Buenísimo El Gadget de Gale Es que me encanta Súper divertido Jugar con el Gadget de Gale Yo os lo recomiendo Que os toque Y si os toca Jugarlo un montón Porque me parece Súper interesante Vamos a hacer Una última partida Espero que os esté gustando Mucho mucho el vídeo Yo no sé Cómo se me ve ahí No sé Me estoy grabando Últimamente en los vídeos Pero no sé cómo se ve Pero bueno Me da igual Vamos allá A la última partida Dadle un super mega like Si queréis que trolee mucho En otros vídeos Con Gale Porque la verdad Es que se puede trolear Muchísimo con Gale Venga Yo voy a coger La 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 Energy Muy bien Y esta Energy También para mí Y Genius 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 No me la líes No me la líes Hay Genius Vale Voy por aquí A coger la Energy Esta que ha quedado Por aquí suelta Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Uy, 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 uy Buenísima Uy, 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 uy Uy, 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 uy Dejo de lado Esa energía Porque en verdad No me interesa mucho La torrecilla esa Me va a dar Para el pelo Oh, no había nadie ahí Se habrán ido No, no, no No me fastidies No me fastidies Vale, voy a coger Esta Energy Perfecto No Madre mía El fail Ha sido muy fail eso Bueno, no pasa nada Ha sido muy gracioso Y muy failero Madre mía Yo voy a Yo no sé Vamos a probar Por último Antes de despedir el vídeo 21.000 copas Por cierto No me había dado cuenta Vale, vamos a probarlo En Atrapa Gemas Porque han sacado El nuevo mapa Y yo no lo he probado Con Gale Ni con los gadgets De Gale Ni nada Y voy a probarlo Oh, qué chulo Qué chulo es No lo había visto Así en plan en directo Qué guay Qué detalles más guays Mira, mira, mira Sandy está ahí Está ahí En plan en la maquita Vale, voy a coger las gemas Porque me interesa Coger gemas Con Gale Ya lo sabéis Vigila Vigila Tengo una gema Tengo una gema solo Qué guay El mapa este Con la hierbecita En rosita Vale Seis gemas Contra cero Yo creo que esta partida No sé que la liemos mucho Y les voy a poner Vamos allá Vamos con el gadget Oh Me han quitado Me han quitado el gadget Vale Les voy a poner eso ahí Para si quieren Vigilad Se nos han llevado Todas las gemas Se nos han llevado Todas las gemas Se nos han llevado Todas las gemas Tenía que haber utilizado El gadget ahí En el último momento Y haber saltado Al vacío La verdad es que He jugado mal ahí Pero no pasa nada No pasa nada Estábamos probando Y estoy más Enchimismado Con el mapa Y con esas cosas Que no por la partida Mira vuelo Soy Gale Volador Está muy chulo el mapa Me ha gustado mucho Este mapa La partida ha sido Muy desastrosa No pasa nada También es verdad Que ya empezamos a tener Casi 20 de rango O sea que está súper bien 17, 382 copas Está muy bien En fin Espero que os haya gustado Mucho Viloquillos Este vídeo Si os ha gustado Denle un super mega like Enorme Suscribiros Y activad la campanita Y en el siguiente vídeo A lo mejor Pues jugamos con Mortis despiadado Que sale en 2 días Y 21 horas Con Sprout tropical Ya sabéis que a lo mejor Este vídeo sale Y Mortis ya está desbloqueado Porque yo como lo grabo Y luego tengo que subirlo Y todo Pues a lo mejor sale Con días de diferencia Aquí tenemos al rico Palomitero Que la verdad es que está muy chulo Pero son 150 gemas Así que de momento No las tenemos Y no las vamos a gastar Me despido ya Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De Brawl Stars Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!